Hola a todos y sean bienvenidos a Jpop con Ashti, muchas gracias por estar aquí, recuerden que siempre parto agradeciendo a todas las personas que se dan el tiempo de ver mis vídeos, de compartir, de dejar su like y también agradezco a las personas nuevas que están llegando y se están suscribiendo, hoy les hablaré sobre Takeuchi Miyu así que comencemos, hace un tiempo atrás subí un vídeo compartiendo la noticia de que Miyu ya no debutaría en Corea, ya que el contrato que tenía con la empresa Mystic Entertainment finalizó sin que ella aún no debutara, si quieren saber todo esto les dejo el link al vídeo en mi caja de descripción, ella subió un vídeo hablando de este tema y luego no actualizó nada más en su canal de youtube, no obstante hace unos días subió un vídeo titulado I'm here now, donde aparte de verse hermosa como siempre, comenta que ha pasado alrededor de un mes que no ha subido nada, agradece todos los comentarios de apoyo que tuvo durante este tiempo y también los comentarios que tuvo en el último vídeo, y en este vídeo hace dos anuncios importantes, el primero es que aún se encuentra en Corea y que por el momento no está en sus planes regresar a Japón, el segundo anuncio es que se abrió un segundo canal de youtube donde subirá su vida en Corea, es así como un día a día donde irá contando las cosas que hace en Corea, así que por si alguno de ustedes quiere seguirla les voy a dejar el link a su canal principal en la caja de descripción, lamentablemente no dice nada sobre planes con alguna empresa en Corea más adelante, no obstante personalmente noto que ella es una chica que se esfuerza en conseguir lo que quiere, es alguien que se prepara y en vez de darse por vencida decidió seguir, quizás más adelante no sorprenda, pero bueno si a ti te gusta ella y quieres apoyarla puedes suscribirte a sus dos canales y también te suscribes a este, y recuerden que Miju en su canal principal básicamente sube cover ya sea en japonés o en coreano por si ustedes les gusta y en el canal secundario ahora va a empezar a subir como su día a día lo que hace en Corea, yo creo que lo hace también para estar más cercana a sus fans y creo que es muy importante y creo que va a ser muy interesante y eso chicos es la noticia que les tenía el día de hoy espero que les haya gustado y cuando sepa algo más de Miju se los haré saber por aquí recuerda suscribirte compartir y dejar tu like nos vemos en otro capítulo de mi programa bye bye